El Medellín perdió ante el Cúcuta 2-3, los dos primeros goles de Malano, que no es Malano, es bueno. Al minuto 5 Giovanni García, Arias la baja y la empuja. Luego Malano se aprovecha de un lanzamiento de esquina, pelota contra el palo y a los 7 minutos ya ganaba el Cúcuta Deportivo 2-0. Este es buen gol, Jefferson Mena, lanzamiento desde la izquierda y cabecea hacia atrás. Dayron Pérez, un golazo desde fuera del área, minuto 68, 3-1 para el Cúcuta y a la salida de esta pelota detenida, Juan Carlos Pereira, minuto 92, 3-2. La cabeza que dirige eso, tampoco se acuerda, ¿me entiendes? Entonces, seamos sinceros en toda esta vaina, hermano, yo no aguanto más tampoco, yo no aguanto más ya. Es el técnico más de acá que me saque de una vez. Si me toca irme, me voy a tocar de una vez, ¿me entiendes? Pero yo no aguanto más tampoco eso. Ese manoseo, esa vaina, esa que tiran, que dicen, o sea, no aguanto más, hermano. O sea, eso está jodido desde arriba.